Saludos, mis amigos. Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que todos la estén pasando de lo lindo. Y hoy es un tema muy interesante ya que ha sido muy poco lo que hablo de los rollos. De hecho, tal vez se pregunten qué significa un rollo no buscado. Un rollo no buscado es un rollo de monedas que no ha sido buscado por un coleccionista. Ha estado sellado originalmente por la Casa de la Moneda y nunca se ha abierto dicho rollo. De hecho, los coleccionistas nos encanta hacer búsqueda de estos rollos para buscar fechas claves, variedades raras, errores que provienen de la Casa de la Moneda o simplemente monedas en excelentes condiciones. Espero que estos temas sean de su interés y consideren suscribirse a mi canal si es que todavía no lo han hecho. Y favor de activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que someta un nuevo video. Usted no se perderá de tanta información numismática. Pero bueno, seguimos con este tema tan interesante. También les tengo que decir que por favor tengan cuidado donde consiguen estos rollos. Porque existen vendedores que pueden comercializar engañosamente rollos como no buscado para obtener más dinero por las monedas en la fecha común de circulación que realmente contienen. Las tácticas de venta engañosas que se encuentran con frecuencia incluyen colocar una buena moneda en cada extremo al final del rollo y llamarla no buscada o elegir entre el rollo y reemplazar monedas superiores con monedas inferiores. Pero tal vez se pregunten, ¿dónde se consiguen estos rollos? A la mayoría de los coleccionistas les gustaría saber cómo encontrar y comprar monedas reales no buscadas, pero la clave es que hay que investigar un poco. No queremos que ninguno de ustedes pierda su dinero cuando compran cualquier rollo no buscado. Sin embargo, hay algunos hechos e información que uno puede aprender para mejorar sus posibilidades, ya que queremos eliminar algunos de los errores que cometen los compradores de rollos no buscados. Primero, la mayoría de las monedas acuñadas por la Casa de la Moneda de los Estados Unidos con fechas comunes en circulación están almacenadas, enterradas o en colecciones en todo Estados Unidos y en el extranjero. Por lo tanto, solo en ocasiones se encontrará una fecha poco común o una fecha semiclave. Otra forma de encontrar y comprar monedas reales no buscadas es porque, segundo, en ocasiones las monedas dejan de ser buscadas. Bueno, porque alguien colocó sus monedas sueltas en un frasco, caja u otro recipiente durante varios años. Y bueno, falleció dejándolas a un amigo, al Estado o a familiares. Tercero, podría ser que un coleccionista enrolla y empaqueta sus monedas durante años y luego muere dejando la colección a un pariente al que no le importan las monedas y las vende sin ni siquiera saber lo que vendió. Cuarto, y no se sorprendan con lo que les voy a decir, de otra forma de encontrar y comprar monedas de rollos no buscadas, muchas personas las entierran sus monedas en el suelo. Bueno, lo hacen a veces hasta por muchos años y esto también se hacía durante, justo después de la época de la depresión. Imagínense que algunos pudieran haberlos enterrado en su patio trasero, cerca de un granero o en las paredes de una casa o hasta en el sótano. Por lo tanto, ¿cuántas casas no han sido renovadas y encuentran estas monedas escondidas o perdidas? No se rían, pero cuando ladrones entierran y monedas, miren, muchas veces se han olvidado dónde lo escondieron, cuál fue su escondite y hasta murieron en prisión antes de poder regresar o desenterrarlo. Y les tengo que decir que queremos ser inteligentes. Si usted o algún familiar encuentra monedas o rollos en sitios no comunes, ¿qué pasaría si encontrara uno de estos escondites no buscados? ¿Los vendería en eBay sin buscar información de esta moneda? Sé que no lo haría, no importa cuánto tiempo le lleve revisarlos, debe buscar fechas claves en las monedas, variedades o si tiene errores que provienen de la casa de la moneda. Y si usted no sabe mucho de esto, siempre hay especialistas, distribuidores con muy buen conocimiento, aunque les tengo que decir que también hay que tener su cuidado. ¿Qué pasa con los especialistas o distribuidores que adquieren cientos de colecciones y miles de monedas, incluyendo los rollos no buscados que compran? Pues la verdad que son personas experimentados y tienen nociones preconcebidas sobre qué monedas o rollos no buscados podrían merecer una mirada detallada. Por ejemplo, un frasco de moneda de plata que se puede ver que contiene posibles fechas raras o la historia detrás de estas monedas. Pero a la hora de comprar rollos no buscados, deseamos tener ciertos puntos a considerar. Por ejemplo, si compramos rollos no buscados en línea, tal como en eBay, porque deseamos buscar monedas con fechas claves o semiclaves, tengan en consideración que la mayoría de las monedas que se encuentran en rollos envueltos en bancos son monedas comunes y de buena circulación. Pero hay que estar alerta porque una vez que estén en rollos, ya lo han enrollado, examinado. Muchos vuelven a envolver en estos rollos y reemplazar algunas monedas como no buscados en eBay. Por eso es que hay que tener cuidado. No todos son así, pero pudieran. Y les daré un ejemplo. Digamos que hay un rollo no buscado de monedas Lincoln Cent de trigo y todas son fechas comunes. Pero entonces compró una fecha clave de 1909 S Lincoln y lo compró el rollo por 125 dólares. Tal vez diga, ¿por qué digo esto? Porque muchos lo que hacen es que reemplazan la moneda final del rollo con dicha moneda Lincoln de 1909 S. Pero no necesariamente es la de la fecha clave. Sabemos que esta moneda de 1909 S Lincoln Cent con las iniciales VDB en la parte reversa de la moneda podría valer hasta 900 dólares. Y estoy hablando de la moneda nada más, no del rollo. Pero también sé que no se puede ver si la moneda de 1909 S es la moneda con las iniciales VDB, ya que está al final del rollo. Algunos vendedores utilizan varias estrategias de venta diciendo en la descripción, y ojo, rollo no buscado que muestra uno de 1909 S y escriben una pregunta. ¿Es este la moneda de 1909 S con las iniciales VDB? Es una pregunta, no le está diciendo que es esa. Y les digo más, son muchos los que arriesgan la oportunidad de descubrir si es la moneda de 1909 S Lincoln con las iniciales VDB. Y lo compran, entonces pagan 130 dólares o mucho más de lo que vale el rollo. Y es penoso, pero el vendedor los ha engañado al comprador. Va creciendo más de 100 dólares más. Imagínense, ¿qué pasaría si hiciera esto con 10 rollos? Podría ganar hasta más de mil dólares en una semana este vendedor. Y la realidad es que existen otras estrategias de engaño, pero no me da el tiempo para expresarlo. Sin embargo, ¿cómo realmente compro rollos no buscados? Si trata de comprar en línea, siempre puede ir a lo que le dicen en inglés, review. O sea, que vamos a leer las críticas u opiniones de otros compradores. Estos comentarios comprobarían si el vendedor tiene varios aspectos negativos o comentarios neutrales. Y hasta observen sus calificaciones de porcentaje bajo. Obviamente, si son comentarios negativos, usted no ofrecerá ofertas de ninguno de sus productos. Siempre busque vendedores que mantengan una calificación del 99.5% al 100% en comentarios positivos. Les daré nuevamente el ejemplo en línea de eBay. Y es una cosa que notarán, y es que la mayoría de los vendedores de rollos no buscados acumulan varios comentarios negativos en un año. Por lo tanto, no ignoren las calificaciones de los comentarios. Además, lea detenidamente las descripciones completas del vendedor. No pase por alto las exageraciones en las descripciones. Si utilizan letras enormes y descripciones tortuosas sobre un antiguo tesoro de una viuda o un antiguo granjero o una finca, tengan cuidado con la cantidad que ofrece y nunca paguen más de lo que creen que podría valer. Confían en sus instintos. A veces, este tipo de descripciones sirve para distraer y entusiasmar a los compradores potenciales a empujar entre sí si deben de comprar rollos no buscados con la esperanza de ganar monedas raras o valiosas. No es cierto que ha visto algunos anuncios que dicen, cómpralo ahora. Yo sé que mis suscriptores son inteligentes y meditarán a la hora de comprar ciertas monedas. Especialmente en este caso, que es obvio que el vendedor ha calculado a cuánto puede vender las monedas para obtener el máximo beneficio. Seamos observadores y les voy a dar otro ejemplo. Si usted desea obtener un rollo no buscado de las monedas de 1958, recuerde que estas monedas y las fechas anteriores que estén envueltas no se suponen que estén envueltas en la envoltura blanco y rojo, como podrían ver actualmente las monedas modernas. Un verdadero envoltura de rollos no buscada para esa época sería un color sólido como verde, rojo, granate, azul o marrón claro. Estos videos los preparo con el propósito de que analicen la forma de adquirir monedas. No todas las personas son deshonestas. Vamos a ser realistas. Pero estoy segura que usted desea todo tipo de consejo a la hora de invertir su dinero y conseguir monedas para su colección. Estos ejemplos que les he dado aplica de la misma forma si usted va a comprar cajas de monedas que tienen estos rollos no buscados. Hubo un tiempo en que yo era una de esas personas que compraba cajas y cajas de monedas con rollo para ver si obtenía una moneda de plata, oro o una fecha clave o algún error que provenía de la casa de la moneda. En mi caso, yo lo hacía para coleccionar y no para invertir. Pero también entiendo que estos consejos aplican tanto para los rollos de monedas como también para cajas de moneda, así como cofre o las bolsas llenas de moneda. Para finalizar el video, deseo decir que si usted tiene un distribuidor de confianza, le puede decir exactamente la mejor estrategia o método de cómo adquirir estos rollos no buscados para obtener más monedas raras y valiosas. Porque los distribuidores conocen las artimañas y los secretos de la mayoría de los rollos no buscados y deseamos tener ese conocimiento. Por lo tanto, ojo y alerta con todas estas monedas y los rollos no buscados. Espero que estos datos le hayan sido de utilidad y estemos más alerta a la hora de buscar estos rollos no buscados. Si les gustó mi trabajo, pues apreciaría un dedito arriba, un like y que siga compartiendo mi video en sus redes sociales, que veo que muchos de ustedes me dan la mano con eso. Aprecio muchísimo toda la ayuda que me dan y sus comentarios. Y recuerden que si desean escribirme para asesoría, saludarme o enviarme alguna donación, aquí yo siempre les dejo mi dirección postal. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.